¿Qué es el Consejo de Ministros? Desde la CUTA hacemos las coordinaciones necesarias con los cables donde toque el Consejo de Ministros, en este caso le tocó a uno de los cables de Rocha, quien generosamente y sin ningún tipo de costo a la institución puso a disposición sus recursos técnicos y periodísticos para hacer la cobertura. Y por otro lado hicimos un acuerdo para la distribución de la señal para que llegara la mayor cantidad de gente posible a través de Canal U, que es un canal que está presente en todos los cables del interior y además tiene una presencia internacional en todas las Américas. Entonces a partir del día de hoy, lo que esperamos es que podamos mejorar la calidad de la emisión, nuestros clientes, nuestros abonados, que como decía, son ciudadanos de este país, van a tener a disposición, si les gusta o no les gusta, es un tema después particular, cada uno podrá sacar sus... darle el uso que quiera o mirarlo o no mirarlo, pero nosotros entendemos que un hecho de estas características es prácticamente inédito en el mundo, donde el gobierno encabezado por su presidente vaya al interior del país, se presente ante la ciudadanía informando sus metas, sus logros y esté dispuesto a ser interpelado por la ciudadanía, ¿verdad? Como vimos hoy en el Consejo de Ministros, había muchos reclamos de... Entonces es un hecho informativo que nosotros consideramos muy importante. Entonces consideramos que como gremial de empresarios de medios de comunicación del interior debemos tener disponible a nuestros abonados ese tipo de eventos. Y consideramos también que de alguna forma aportamos a que sea un solo granito de arena al fortalecimiento de la institucionalidad y la democracia en nuestro país. Ese es un poco el leitmotiv de estas emisiones. Y bueno, y también, bueno, desde ya mencionar que por el mismo canal y demás se va a transmitir en vivo el Consejo de Ministros que en breve va a ser en Esildapolíe, ¿no? Como otro de los adelantos donde seguramente muchas inquietudes del departamento de San José se van a presentar. Sí, precisamente el próximo Consejo de Ministros es en el departamento de San José y la sesión, digamos, pública va a ser en la localidad o ciudad de Esildapolíe. Y bueno, aquí los habitantes de nuestro departamento tendremos la oportunidad de participar ya sea desde asistiendo o de una forma hoy por hoy más pasiva. Pero vamos a tener algunas novedades, vamos a tratar de incorporarle un poco de producción al evento. Tenemos la idea, por ejemplo, de que seleccionar preguntas de los televidentes y hacérsela directamente al presidente. Bueno, tenemos que coordinar esos aspectos con la presidencia de la República porque tampoco podemos salir mucho de su formato. Pero sí, bueno, y probablemente ustedes se hagan cargo de la transmisión de este Consejo de Ministros. La idea es, bueno, de acá en más, acompañar con este formato, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos la autorización de la presidencia, coordinamos a través de los cables con sus canales, con su equipo periodístico y técnico y lo distribuimos por Canal U. Entonces nos aseguramos de esa forma que la cobertura sea una cobertura tremendamente amplia.